de cadera no es cadera, de cadera no es cadera, tú la tienes, por eso te ves buena. Báilale, mami, ando mala de la garganta, por eso no te grito. Extrañaba a la gatita que era... ¿Quieres la gatita que era? ¡Gatita! Una gatita que lo... ...de el momo con todo el mundo... ¿Por qué es la gatita que... ...una gatita que lo... ...de el momo con todo el mundo... ...no sale a gatita. Una gatita que lo... ...de el momo con todo el mundo... ...no sale a gatita. Espérate. ¿Espantaste al camarote? Una gatita que lo... ...de el momo con todo el mundo... ...no sale a gatita. ¡Vean la cara de Chewbacca! ¡Bartolito quiere... ...a mi macachondo! ¡Quieren que le pongamos... ...y la propia raina estaba... ¡Era ya! ¡Era ya! ¡Era ya! ¡Vamos, hombre! ¡Quieren que le ponga música... ...pa que baile hasta abajo... ...la bebida. ¡Gasasasas!